Hacemos cola durante horas. Nos disfrazamos para la ocasión. ¿Rock? Sí. ¿Tecno? Sí. ¿Indie? Sí. ¿Metal? Sí. ¿Trap? Sí. Nos quedamos sin voz de tanto cantar y nos da igual. Bebe sin parar, aunque no tengas sed. Bailamos y saltamos como si no hubiera un mañana. Perdemos a nuestros amigos y encontramos otros nuevos. Grabas tu canción favorita y solo se te escucha a ti. Besas a desconocidos por su cara bonita. Y llega el momento de la gula. Se te acaba la batería del móvil y te da igual. Lanzas tu bebida al aire y se desata la euforia. Nos volvemos locos con las primeras notas de nuestro artista favorito. Nos pasamos varias noches sin dormir. Compramos una entrada un año antes y no sabemos lo que vamos a ver. Y después dicen que somos seres racionales. La verdad no tiene ningún tipo de sentido. Y si no lo tiene, es porque vale la pena.